...con la escena de que tienes un precipicio al lado y adelante tienes una opción con una pistola que te quieras sentar. O sea, apas opciones son terribles y a lo que yo voy es que más allá de qué originó eso que tú ayer indicabas José Antonio, el tema de fondo yo creo que es por qué los políticos nos han llevado a esa disyuntiva. ¿Por qué la política nos ha llevado a esta disyuntiva que o saco todo o si lo dejo me lo van a explotar? ¿Por qué ellos no tienen, por qué ellos van a vivir esa tensión? Por eso, por eso, te lo doy eso. Aquí, aquí el gran fracaso de la discusión previsional ha sido de la política. Yo estoy de acuerdo. La reforma previsional se debió haber hecho, esta gran reforma previsional hace 30 años. La cotización de las personas de 10% debió haber subido hace 25, 30 años. Hay una serie de cambios que había, consensos y no se hacían. Y ahora estamos con la casa completamente incendiada, tomando decisiones apresuradas. Pues sumo algo. Te sumo algo que me parece que la gente debe saber. Debe saber, Diana, Roberto, Roberto lo sabe. ¿En cuál es Diana? No lo maté. Pero todas las reformas que se hicieron, todas las reformas que se hicieron en materia de pensiones Durante los gobiernos de centro-izquierda, de Frey en adelante, prácticamente la mayoría, excepto el Pilar Solidario, y yo lo saco, como la gran reforma previsional de Bachelet, todas las demás beneficiaron a las amanechadoras de los votos de pensiones. Gobierno de Frey, Gobierno de Lagos, incluso el Gobierno de Bachelet, y bueno, mi piñera en la inacción. Pero, porque aquí la izquierda no se va a lavar la pánico, aquí la izquierda no se lavará la mano. Pero si la izquierda fue la que más a gobernar este periodo, y salvo el cambio de Bachelet 1, que fue el Pilar Solidario, no hubo efectivamente, como dices tú, cambios que sirvieran para la gente. Todos sirvían para la gente. Exactamente. Entonces, ahora estamos con esta discusión, con la casa incendiándose, y tienen que tomar decisiones, tranquilo con la casa incendiándose. Entonces, estamos en un dilema terrible. Ojo, yo hice una cosa aquí que me parece importante. En los buenos sistemas...